Señor Guido Martínez Caro, inspector general, estimados colegas, asistentes de la educación, padres y apoderados, queridos alumnos. Dentro del plan de mejora de la Escuela Gabriela Mistral, se encuentra el de fomento lector, que considera, entre otras acciones, la medición de la velocidad y calidad lectora. Proceso evaluativo que nos arroja como resultado quienes leen más y mejor. La comunidad educativa mistraliana hoy día se siente dichosa. ¿Y cómo no estarlo si vamos a distinguir a un grupo de estudiantes que con la llave de la lectura han abierto la puerta de un mundo inconmensurable? Pequeños a los que debemos premiar como un reconocimiento al esfuerzo y para fortalecer la confianza en sí mismos y mejorar su proceso de aprendizaje y adaptación escolar. En primer lugar, entonaremos todos la canción nacional, dirigida por la profesora Marianela Castillo. Les solicito ponerse de pie. ¡Gracias! 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 La motivación es una de las claves del éxito escolar y premiar. Y premiar es una manera de incentivar y generar interés en los niños por la lectura y el aprendizaje. En los casos de buen desempeño y de mejoramiento hay que felicitar a los niños por sus logros. ¿Y qué logro más significativo que este? En el cual ellos dan sus primeros pasos y que estamos seguros les llevará por el camino del conocimiento y la realización personal. No solo ustedes, padres y apoderados, están contentos por el avance de sus hijos. También lo estamos nosotros. Por ello, en representación de nuestro director, quien se encuentra en este momento atendiendo unas visitas desde Villarrica, se dirigirá a ustedes el director general Don Guido Martínez Caro. Bien. Gracias. Buenos días. Saludos a todo el cuerpo de profesores. A todos los padres y apoderados que nos acompañan hoy día en la escuela. y especialmente a nuestros alumnos que son lo más importante de todo el engranaje, cierto, de nuestra escuela. entender que, y decirle a los padres que la lectura en realidad es el camino que indudablemente nos abre las puertas hacia el conocimiento, hacia la comprensión, hacia la reflexión. Pedirle a los padres que incentiven a sus niños en la lectura en la casa, en todo lugar y en todo momento, porque a través de la lectura el niño comprende los fenómenos que ocurren en el mundo, en la naturaleza y en su alrededor. Es por eso que nosotros entendemos que es tan importante la lectura que la escuela quiere premiar justamente a aquellos alumnos que han demostrado las mejores habilidades en la comprensión y en leer bien, que es muy importante. Felicitar también a todos los profesores de lenguaje que se han preocupado de que nuestros alumnos no solamente lean bien sino que además comprendan lo que están leyendo, que es muy importante, y por lo tanto que comprendan y entiendan el mundo que nos rodea. Queridos padres, queridos profesores, queridos alumnos, les doy las gracias por estar aquí y les deseo a todos mucho éxito. Muchas gracias. Muchos pensadores y escritores han escrito sobre el valor de la lectura. Los alumnos de segundo año que fueron premiados el año pasado leerán para ustedes algunos de estos pensamientos. Pasa adelante Contanza Bantoja del segundo año A. La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Cayo Plinio el Joven. Pasa Benjamín Jara del segundo año B. La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. Pedro Lain Entralgo. Catalina Contreras del segundo año C. Catalina Contreras del segundo año C. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor Rubén Darío. Pase Emilio Río del segundo año D. La lectura es la comunicación con nuestro ser, nuestra imaginación y nuestro gobierno. Catalina Contreras del segundo año C. Como ustedes pueden apreciar, cierto, los avances significativos que han ido obteniendo estos alumnos que hace poco más de un año llegaron a nuestra escuela y se enfrentaron a un mundo desconocido que es el mundo de las palabras. Cuando ya hemos aprendido a leer, nos es más fácil memorizar y aprender, por ejemplo, poemas. Es así como alumnos de los distintos segundos nos recitarán la poesía La Primavera. La Primavera La Primavera La casita de los versos es de papel chiquitita, pero allí cabe de todo lo que uno necesita, con sus siete habitaciones y con sus siete ventanitas en unas sueñas violetas llenas de sonrisas. En la tercera, un gigante bien dibujado con tiza que guarda hermosas palabras debajo de la camisa. En la cuarta habitación, un cofre con musiquitas. En la quinta, dos espejos para ver cosas bonitas. Por uno se ven los pájaros y por otro estrellitas. A ver, parece que tenemos un pequeño inconveniente. Vamos a ser calmos. Bueno, a todos los artistas les pasa cierto que de pronto los nervios pueden más que la razón. Profesora Macarena, ¿estamos bien? Los alumnos del cuarto año C han querido saludar a sus compañeros más pequeños. Y para ello presentarán una coreografía de la canción Gracias a ti, dirigidas por su profesora Macarena González. Adelante, niños. Gracias. 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 Enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y seguir Gracias a ti, a ti, a ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ha llegado el momento esperado por todos. Iniciaremos esta premiación con la entrega de un diploma y una medalla a cada uno de los distinguidos. En primer lugar, van a pasar los alumnos del primero año A, Sebastián Acevedo Palma, Olaguer Carrasco Plasencia, Contanza Cartes, Matías Cifuente Alarcón, Chiara Saavedra Merino y Leonardo Ulloa García. Les hará entrega de sus intenciones el director de nuestra escuela y su respectiva profesora jefa. Sergio, póngalo así. Gracias. 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 La señora Karina Kloss. Gracias. 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 Que tengan sus medallas y diplomas su profesora jefa y nuestro director. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso grande entonces para todos nuestros premiados de hoy. Gracias. 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 A nombre de los alumnos distinguidos leerá sus agradecimientos uno de nuestros premiados, de los alumnos, el alumno del primer año, Olaguer Carrasco Medina. Gracias. 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 Buenos días, señor director y autoridades presentes en representación de mis compañeros premiados. Quiero agradecer a nuestras profesoras, familia y tías asistentes por enseñarnos las letras y sus sonidos y sus sonidos para lograr así aprender a leer. Agradezco también a nuestra escuela por reconocer y premiar nuestros logros. Gracias. 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 Como decía nuestro alumno, cierto, un reconocimiento para cada una de las profesoras jefa, la señora Alejandra Iturra, Karina Clos y Ángela Sistendas. Un reconocimiento también para las educadoras de párvulos y asistentes de sala que iniciaron con ellas la tarea de aprender. Finalmente, queremos señalar que el objetivo de este reconocimiento en que nuestros niños desarrollan su autoestima, independencia y seguridad emocional, son sentimientos que redundarán en un buen rendimiento escolar, en personas seguras de sí mismas, sintiendo que son valorados, queridos y respetados por toda nuestra comunidad. Para concluir este acto, entonaremos el himno de la escuela dirigido por la profesora Marianela Castillo. Gracias. 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 Gracias.